Bienvenidos al podcast número 472 de la Academia de los Fotógrafos, podcast de los tecnofrikis que estamos haciendo fotos por ahí, que miramos los paisajes, miramos los retratos, miramos los objetos, miramos todo con ojos de fotógrafo, encuadramos con nuestra mirada. Podcast de fotógrafos emprendedores que como mi amigo David, ¿os acordáis que hace poco leí un email suyo que quería hacer cosas? Bueno, pues me acabo de reunir con él y él creo que ha salido motivado y yo también he salido motivado. Así que este podcast es para emprendedores de la fotografía. Y podcast pues para los que todos los viernes venís a que Mario Arias y un servidor os conte, bueno más Mario Arias, yo asiento porque el que sabe es él, os contamos las novedades de tecnología fotográfica que salen al mercado semana tras semana, quincena tras quincena y mes tras mes. Amigos, en mi monográfico sobre cómo vivir de la fotografía, monográfico en este podcast basado en mi libro del mismo nombre, Cómo vivir de la fotografía o generar ingresos extra, llega esta cuarta entrega que se corresponde con el capítulo 5 del libro, un capítulo duro de roer, un capítulo arduo, un capítulo que es, como diría yo, lo más difícil que los fotógrafos tienen que hacer, enfrentarse a la dura tarea de venderse a sí mismos, convencer a sus potenciales clientes de que su producto, su servicio es bueno y le va a solucionar la necesidad que ese cliente tiene. Ay, amigo mío, ahí aparece el síndrome del impostor como Antonio Manuel Tirado, otro fotógrafo que pasó por aquí hace poco, sentía, pero Mario es que me da cosa ofrecer mis servicios, pero Mario es que hay gente que lo hace mejor que yo. Ay, amigo mío, lo primero tienes que ser honesto contigo mismo. ¿Tu trabajo es válido? Sí. Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer es echarle un par de pitidito para no decir un taco y saber vendernos. Y tenemos montones de herramientas para vendernos, pero creedme que la primera herramienta, me atrevería a decir infalible, es la confianza en uno mismo. Si tú no te miras al espejo, echas los hombros para atrás y te pones así con cara de interesante y dices, porque yo lo valgo, si tú no te lo crees, difícilmente vas a convencer a nadie. O sea, tienes que confiar en tu producto, confiar en tu persona, más importante todavía, ¿vale?, para poder vender. Bien, y vamos a dar por supuesto que eso ya lo estás consiguiendo y ahora tienes que promocionarte. ¿Y cómo te promocionas? Bueno, pues, amigo, yo creo que lo sabemos, ¿no? La herramienta principal, tengas un negocio online u offline, yo creo que son las redes sociales. Yo ya he hablado de esto en este podcast, pero bueno, va pasando el tiempo, yo también voy cambiando mi forma de proceder en algunos casos y voy a hablar hoy de las redes sociales. Enero de 2021, Facebook a mí me ha traído beneficios económicos, Facebook a mí me ha traído una red de contactos muy grande y mucha visibilidad. Hoy en día paso muy poco por Facebook, de hecho, un porcentaje alto de las publicaciones que veis en Facebook están supervisadas por mí, pero ni siquiera las hago yo. Mi interacción con el público en Facebook ha caído mucho. Yo creo que no es ni por mí ni por el público, sino por el propio algoritmo. La visibilidad ya no es la misma, las interacciones no son iguales, de repente gente ya dejas de verla, todo muy extraño, ¿no? Sin embargo, ahora parece que es Facebook, perdón, parece que es Instagram quien está ahí dándolo todo y además Instagram va haciendo cosas nuevas, ¿no? Los reels, cada vez vemos más publicidad en las stories, van aumentando la posibilidad de adornar tus stories, bueno, ya todo el mundo puede poner enlaces, puedes salir tú en una story con botones en los lados, con animaciones, bueno, parece que se le está poniendo un poquito más de cariño a Instagram que a Facebook. Bueno, pues amigos míos, hay que estar ahí. ¿Y de qué manera hay que estar ahí? Yo lo tengo claro, de una manera constante y sin cansar. Me gusta la ensalada que esté con un sabor fuerte pero que no se te vaya la mano con la sal. ¿Y qué hay que hacer para eso? Tener un buenísimo aceite de oliva virgen extra. Pues en las redes sociales pasa lo mismo. Si quieres estar ahí e impactar, hay que estar con constancia pero con buen contenido. Ya, Mario, pero es que yo todos los días no salgo a hacer fotos o todos los días no estoy inspirado o todos los días es complicado que me venga una idea. Pues amigo mío, hay que sacarlas. Ideas. Yo todos los días ahora tampoco salgo a hacer fotos. Sin embargo, puedo abrir mi Lightroom y volver a procesar una fotografía, ¿vale? Reprocesar una fotografía, volver a revelarla. Bueno, pues me puedo hacer una story, por ejemplo, con el teléfono y contarle al público, enseñarle cómo seleccionar una foto de entre cuántas. Ya tienes ahí un argumento para estar visible, por ejemplo. O qué sé yo, si voy a limpiar el equipo que lo tengo súper sucio. Bueno, pues puedes decirle a tu público cómo te encargas de limpiar los objetivos para que no se rayen y que estén en perfecto estado de revista. O qué sé yo, ahora que estoy estrenando, bueno, hace ya un tiempito, un disco duro. Cuidado el disco duro, o sea, calidad, calidad. Pues lo estoy compartiendo también con el público. En definitiva, un fotógrafo siempre tiene cosas que contar, incluso aún si no hace fotos. Momentos de inspiración de una foto, dificultades que obtuvo, qué sé yo, o sea, un millón de cosas. Entonces, ¿por qué no te haces un brainstorming de cosas que tú sabes que podrías contar en las redes sociales? Yo ya te he dicho aquí cinco o seis ideas, ¿vale? ¿Más redes sociales? Bueno, Twitter, TikTok, Twitter. Fíjate, el otro día leía a Javier Martínez Morán, pues como una foto suya que había tenido como 20.000 me gustas y no sé si cinco o seis mil retuits y decía, caramba, qué bien me funciona Twitter para dar a conocer mi trabajo. No en todas las redes sociales se habla de la misma manera. Twitter tiene su propia manera de comunicar, su propio lenguaje. Instagram sucede lo mismo. Facebook también. TikTok con sus vídeos. Me viene a la mente Emilio, un chico con el que trabajamos en esta casa un tiempo, ¿no? Y decía, Mario, TikTok da dinero. TikTok te da mucha visibilidad. Bueno, podemos hacer un día un podcast sobre TikTok para fotógrafos. No seré yo el que lo haga porque yo no estoy en TikTok, pero sí he oído a compañeros que están ahí y sé que les funciona bien. Lo cierto y verdad es que en redes sociales hay que estar. Por lo tanto, sugerencia, tip del día, hazte un listado de cosas que como fotógrafo podrías contar en redes sociales. Y mi idea ha sido desde cómo limpias tu equipo, cómo organizas tu mochila, cómo procesas una foto, cómo consultas tu archivo fotográfico, cómo lees los comentarios de una foto tuya. O sea, si tienes sobre la mesa algún gadget nuevo, algo que no te funciona, qué ha sido el material fotográfico que has comprado en tu vida y qué mejor resultado te da que te funciona tras el paso de los años. O viceversa, qué compraste y te duró unas vísperas. Qué material tienes que está destinado para una cosa pero resulta que tú lo utilizas para otra. Piensa un poquito. Fíjate que yo ni siquiera todas estas ideas que me habrán salido 12 o 15 las tengo en un guión, las he apuntado, pero solo tengo que mirar a mi alrededor. Pues tengo ahí una cámara con un micro. Pues qué micro utilizas si estás grabando algún vídeo. Contar tu experiencia con él. En definitiva, en definitiva. Estar presentes para que cuando alguien tenga la necesidad de consumir lo que tú vendes, zas, como por arte de magia, aparezcas en su mente. Gracias a tu constante visibilidad aportando valor en redes sociales. ¿Vale? Bueno, aquí he dado unas pinceladas de esto de las redes sociales que está, bueno, estrechamente ligado con el siguiente punto que aparece en mi libro que es la generación de contenido o Inbound Marketing que dice Joan Boluda en su podcast. Si no conocéis a Joan Boluda, experto, consultor de marketing online, os recomiendo que escuchéis su podcast, que ahora, por cierto, hace el podcast número 2000 y va a regalar 2000 euros a ese emprendedor que realmente lo necesite para sacar su proyecto adelante. Grande Boluda. No todo el mundo es capaz de hacer las cosas que hace Boluda. Bueno, generar contenido. ¿Generar contenido para qué? Bueno, pues tres cuartos de lo mismo, para que la gente se enriquezca de lo que tú sabes. Voy a hablar de mi amigo David García, Erín, el chico, hace poco leí el mail suyo, él va a generar contenido de lo que tiene cerca y de lo que controla, que son los faros de la costa gallega. Toma castaña. La Galicia tiene una costa abrupta coronada por unos faros espectaculares. Bueno, pues es el terreno que David conoce. Entonces, yo ya hablando con David, hemos tenido una reunión hace un ratito, de decir, oye, pues eso tienes que enseñarlo, o sea, hay que enseñar solo el mundo. Su fortaleza es que conoce los sitios, tiene experiencia haciendo fotos en ellos, ¿no? Y va a generar un contenido sobre el proceso creativo a la hora de fotografiar los faros. Bueno, pues ese contenido que va a generar le va a ayudar a servir de guía para fotógrafos que quieran ir a esas localizaciones. Que esos fotógrafos le cojan cariño incluso se puede convertir en una referencia para ellos. Tal es así que ya me ha contado David que hubo una vez alguien de Madrid que le dijo, oye, es que yo quiero ir contigo a hacer fotos, quiero que me lleves a esos faros que he visto en tu Instagram. Entonces, cada uno de nosotros es capaz de generar un contenido distinto. Y digo distinto porque por nuestra situación geográfica o por nuestros conocimientos o en el momento fotográfico en el que nos encontremos, pues habrá gente que diga, oye, pues es que yo le puedo hacer, yo puedo generar contenido perfectamente sobre, qué sé yo, las minas de Río Tinto en la provincia de Huelva. O personas que llevan un tiempo exprimiendo al máximo Capture One. Oye, pues es que yo controlo bastante el programa. Yo creo que podría generar... Cada uno tiene sus propias fortalezas, cada uno tiene sus propios contenidos. Y no se nos olvide algo, más los que tenemos que ir aprendiendo y formarnos, porque todos los días hay que aprender algo nuevo. Eso es algo que yo, a mi hija y a mí mismo, me lo impongo. O sea, todos los días, de lo que sea, tenemos que aprender algo nuevo para tener una vida plena. Bueno, pues, amigos, ahí os lo dejo, ¿no? Bueno, generar contenido. Que luego, luego, veremos a ver qué hacemos con ese contenido para sacar un beneficio de él, ¿no? Normalmente suele utilizarse como un lead magnet para que la gente, pues, venga a nosotros, se suscriba a nuestra newsletter, que hablaremos también largo y tendido de este asunto, con Paco Vargas, que ya lo conocéis de este podcast, Project Manager de la Academia de Fotógrafos, ¿vale? Todo ese contenido que vamos creando le tenemos que dar un uso práctico y el uso de los lead magnets, el uso del contenido, aparte de satisfacción personal de haberlo generado y que le guste a la gente, es ayudarnos a conseguir dinero en un futuro más bien próximo, ¿vale? Bien, ¿y qué vamos a hacer con este contenido? Y paso al tercer punto. Bueno, pues, el tercer punto para mí sería tener tu propia página web. Esta mañana hablaba por teléfono con Alberto Martín de tuvideopromocional.es, mi videógrafo personal, y me decía, él va a ampliar un poco su negocio, porque aparte de vídeo también hace foto, ¿no? Entonces, le va a dar una vuelta de tuerca y se está haciendo su web, que va a ser tu foto y vídeo promocional, porque, bueno, tiene capacidad y disponibilidad, y sobre todo ganas, para poder ofrecer a empresas, a, bueno, a aquella empresa que lo necesite, sus fotos y sus vídeos. Bueno, pues, además hoy me ha dicho, Mario, me está quedando una web, si se me permite el término, de puta madre. Y yo le he dicho, esmérate, sé fino, porque yo voy a ser muy crítico con ella. O sea, me tienes que convencer desde el segundo uno. Bueno, pues, amigos, tenéis que tener vuestra propia página web. Hay gente que delega, por ejemplo, van a Arcadina y se la hacen. Hay gente, como Alberto, que se la hace él mismo. Hay personas que, bueno, no tienen ni idea y quieren aprender a hacer la web. No existe una fórmula mágica. Tienes dinero y quieres ahorrar tiempo y dinero, valga la redundancia, pues, quizás, si lo delegas y te la hacen, acabas antes. Y mejor que sí, te pones a investigar tú cómo se hace una web, que a lo mejor tardas mucho. O personas como Alberto tienen la capacidad de hacérselo ellos. Bueno, cada uno que lo haga como quiera. Pero lo cierto y verdad es que hay que tener nuestra página web, que va a ser nuestro escaparate para lo bueno y para lo malo. Nuestra web es nuestro escaparate para lo bueno y para lo malo, como también son las redes sociales. Digamos que las redes sociales son el camino, el gancho, para que el público termine en nuestra web. ¿Y por qué os digo esto? Porque, amigos míos, ¿dónde se gasta la gente el dinero cuando a mí alguien me compra un producto y se lleva la mano a la cartera y saca la tarjeta de crédito y la pone en el ordenador? Lo hace en AcademiaDeFotógrafos.com, en FotógrafoNocturno.com y no lo hace ni en mi Instagram, ni en mi Facebook, ni en mi Twitter o en mi TikTok si lo tuviera. Por lo tanto, tu página web tiene que existir, tiene que ser clara, tiene que ser friendly, tiene que ser muy fácil de navegar para que no se pierdan las ventas por el camino. Porque muchas veces nos focalizamos en redes sociales, redes sociales, redes sociales, pero ojo, mucho cuidado, porque al final donde la gente pone la tarjeta de crédito es en vuestra página web. Y para que esa página web Google le tenga cariño, pues hay que hacer ciertas cosas. Ese contenido que estamos generando, pues habría que darle un poco de forma y saber hacer las cosas bien. Yo ahora, por ejemplo, llevo unos meses y durará a lo largo de otros meses en 2002 invirtiendo en mejorar el SEO de Academia de Fotógrafos. Y os cuento brevemente cómo es esto. En Academia de Fotógrafos tenemos como 1.500 vídeos, 60 cursos de fotografía, más de 200 webinars, 80 críticas fotográficas, masterclass, una locura. ¿Pero qué sucede? Al ser contenido restringido, porque es un contenido de pago, Google, digamos que, no lo pone a la vista. Entonces, fíjate qué pena tan grande todo ese contenido que no está siendo indexado en Google porque me traería un tráfico bestial. Claro, pero yo todo ese contenido no lo puedo poner gratis porque es mi membresía, es mi academia, es por lo que mis clientes barra amigos están pagando. Bueno, pues ¿qué hemos hecho? Hemos invertido en una empresa que nos hace el copy para que vamos a generar muchas páginas, muchas landing nuevas, para que todo eso posicione. De tal manera que todo el contenido que tengo en Academia de Fotógrafos he buscado la herramienta que haga que, sin dejar de ser para las personas que pagan, pero poder ponerlo a disposición del gran público gracias a la creación de unas landings con unos textos pensado en posicionar. ¿Vale? Y dentro de esto, por ejemplo, está la importancia de etiquetar las fotos, las fotografías que subáis a vuestra página web. Si tú quieres vender, me voy al ejemplo anterior de tours por los faros de Galicia y a tu web subes fotografías de los faros de Galicia, pues que la foto no se llame DSC-5512, sino faro de camariñas, faro de finisterre, ¿vale? Incluso si lo quieres poner un poquito más largo, bueno, pero que hay que etiquetar las fotografías. Me habréis oído decir, y si sois nuevos por aquí os lo digo ahora, que yo, a pesar de vivir de la fotografía, no me dedico a la venta de obra. Sin embargo, en alguna ocasión, me han llamado para comprarme alguna foto. Y contaba hace un tiempo que fue una fotografía de la mano del desierto, una escultura que hay en el desierto de Atacama, en Chile, y me compraron esa fotografía para hacer un cartel, un afiche, como dicen mis amigos chilenos, de un congreso, creo recordar que era de cirujanos, era un congreso médico y les había gustado esa foto. Pues gracias a que mi fotografía estaba etiquetada con mano del desierto, desierto de Atacama, Antofagasta, Chile, alguien hizo una búsqueda, porque querían una foto de ese lugar y encontraron mi foto. Si yo a mi foto no le hubiese puesto esas etiquetas, probablemente no la hubiesen encontrado con la consiguiente pérdida de un cliente, no hubiera vendido la fotografía. Por lo tanto, fotografías que vayáis a subir a vuestra página web, no dejéis de etiquetarlas y nombrarlas con aquello que os gustaría que os encontrara. ¿Vale? Bien. Vamos a continuar en todo este entramado de redes sociales, generar contenido, tener la página web una vez que la tengo, etiquetar las fotos y ojo, ojo, porque en esto tenemos las redes sociales que muchas veces veo que se mezclan cosas personales con cosas profesionales que ojo, aquí te va el tip, he notado que gustan. Me explico. En mis redes sociales jamás vais a encontrar nada personal. Yo creo que, bueno, yo es que soy una persona más transparente que el agua y conocerme a mí es muy sencillo porque soy lo que la gente ve y oye, o sea, detrás de mí no hay mucho más oculto. Pero, por ejemplo, yo no cuento si estoy comiendo en un restaurante, si me voy con mi mujer y mi hija por ahí, si estoy con unos amigos, qué sé yo, porque considero que son cosas cosas que no aportan. Pero, pero, las personas somos curiosas por naturaleza y nos gusta saber a esa persona que seguimos o ese fotógrafo que me gustan sus fotos, qué hace, ¿no? O sea, aparte de fotos, qué hace. Entonces, sin, sin abrumar con vuestra vida privada, porque a mí personalmente me importa, si se me permite el término, un carajo, si me engano está comiendo en un chino o en un vietnamita, pero, a veces, podéis contar alguna cosita, ¿vale?, que os hagan más humanos, ¿vale?, que desvirtualicen esa figura de fotógrafo, de formador o de youtuber o de aspirante a influencer, como digo yo, ¿no?, porque eso puede hacer que os convierta en personas, pues, más cercanas y a la gente le gusta. Yo, por ejemplo, el otro día hice algo parecido, pero siempre guardo relación con la fotografía. Yo llevo, pues, como cuatro o cinco meses jugando golf, soy malísimo, o sea, mi hándicap es de 10 millones porque apenas soy capaz de darle la bola, pero bueno, me lo paso bien, aprendo, disfruto, veo que avanzo un poquito y me da satisfacción. Bueno, pues, mi tocayo Mario Arias, con el que hago los podcast de los viernes, él juega al golf desde hace un millón de años y tiene unas bolas de golf con el logotipo de Fotografía Arte, su tienda de fotografía. Bueno, pues, el otro día, por gastar una broma, él me manda unas cajas de bolas, entonces cogí una bola e hice una partida con ella e hice unas stories en Instagram donde yo decía, Mario, ya era hora que tus bolas por fin fuesen golpeadas por un golfista profesional o así, cualquier tontería, era una ironía desde el punto de vista humorístico e hice dos o tres historias. Entonces, a la gente esas cosas le gustan, es como, mira Mario, está jugando al golf y le está vacilando al otro, ¿qué tal? Bueno, pues, pero, ¿dónde guarda esto en relación con la fotografía? Bueno, pues, tan sencillo que yo, después de llevar unos meses jugando a golf, no he puesto nunca nada en stories porque considero que no es de interés para la gente ni a mí me apetece compartirlo, pero da la casualidad que, como Mario, también juega al golf, como me mandó unas bolas, con el logo de Fotografiarte y en los podcasts de los viernes tenemos esa cierta ironía sobre, venga, si tú no sabes jugar, venga, cuando quieras te echas una partida conmigo que te voy a ganar, ¿no? Pues dije, ah, esto me viene al pelo para hacer una story que disfruté grabándola además, ¿no? Y que me consta que ha gustado. Conclusión de diferenciar uso de redes sociales a nivel personal y profesional. No mezclemos churras con merinas, seamos profesionales y de vez en cuando no está mal dar un toque personal sin meternos muy dentro de la persona, ¿no? Sino, bueno, para que vea que todo el mundo es humano. Eso, yo os diría que acerca mucho a tu público, te acerca mucho el público a ti. De hecho, es que estoy convencido, o sea, estoy convencido 100%. A la gente le gusta ver a las personas que siguen, saber qué hacen, cómo son, no solo sus fotografías. De hecho, fijaros, muchos youtubers, muchos fotógrafos, amigos, se muestran en redes sociales haciendo cosas que no son fotografía, porque a la gente le gusta ese morbete, se engancha. Por lo tanto, encontrad vuestro equilibrio, mirad a ver cuál es vuestra ventana en la cual os podéis mover, ¿no? De enseñar fotografía y a la vez un toquito personal, porque creo que, bueno, puede daros buenos resultados. Continúo. Estamos, recordad, en esta cuarta entrega del monográfico Cómo vivir de la fotografía, que corresponde al capítulo 5 del libro que se aprende a promocionarte. Un canal de YouTube. Bueno, pues un canal de YouTube, como el propio TikTok, hablando de vídeos, pues es una forma de promocionarte. Vale, necesitamos una cámara, un micro, quizás algo de iluminación y un poquito de gracia torera, porque de nada te sirve tener una Nikon Z9 e iluminación Profoto y un micro Sennheiser que mete miedo si luego no tienes un poco de gracia torera. Ojo, hay gente que dice, ojo Mario, pues es que yo no tengo el desparpajo que tenéis vosotros, ¿no? Me hablaba antes un amigo, dice, joder, es que Antonio Prado lo hace bien. Antonio Prado no es que lo haga bien, Antonio Prado es que, yo se lo he dicho muchas veces, para mí lo hace brillantemente bien, ¿no? él lo hace de esa manera que a la gente le gusta, fantástico. Bueno, yo no lo hago así como él y tampoco creo que él lo haga peor, ¿no? Ojo, admiro mucho a Antonio y se lo he dicho, pero quiero decir, o sea, que no necesitas ser tú un pedazo de youtuber para poder tener tu propio canal, porque habrá gente que no busca, por ejemplo, el desparpajo que puede tener algún fotógrafo, sino que busca, lo que tú quieres enseñar de una manera más tranquila. En definitiva, en resumidas cuentas, no debemos sentirnos pequeños a la hora de crear contenido, porque siempre hay una persona que será feliz consumiendo el contenido que tú creas y aunque no tengamos el mejor equipo, ni seamos los mejores hablando a cámara, ni tengamos el mejor micro, ni la mejor voz radiofónica, ni nada por el estilo. Si eres capaz de transmitir tu conocimiento, ahí vas a triunfar, amigo mío. ¿Vale? Y eso se hace con voluntad más que con un montón de equipo, etcétera, etcétera. Así que, bueno, mírate a ver si podrías tener tu canal de YouTube. Pero ojo, esto exige constancia. Esto exige constancia porque en el océano que es YouTube donde hay millones y billones de peces que son los vídeos y vas a publicar uno al mes y además no te mueves mucho en redes, pues yo casi te diría que te estés quietito en tu casa y te dediques a hacer otras cosas. Pero, si te ves con fuerza y se te da bien, a trabajar. Oye, también podrías hacer un podcast. A lo mejor mirar a la cámara no se te da, pero tienes oratoria, tienes conocimiento, tienes facilidad de palabra, te gusta leer, te desenvuelves bien con el micro, te expresas correctamente y, bueno, tienes vivencias y puedes contarlas. Puedes hacer un podcast. Para hacer un podcast no necesitas más que un micrófono y si no te importa ser un poco cutre es que ni micrófono, le hablas directamente al ordenador. Cosa poco aconsejable porque el audio ha de ser sobresaliente. Con esto quiero decir que sería otra forma para promocionarte, tener tu propio podcast y podcast hay de un millón de cosas, pero de un millón de cosas. Hoy he descubierto uno que se llama algo así como ¿Sabías que...? ¿O sabías por qué...? Bueno, pues es una chica que va contando cosas de... ¿Tú sabías que, por ejemplo, los piratas, ¿no? ¿Por qué llevan el parche, la pata de palo, el oro y toda esta historia? Pues lo ha contado todo y me ha resultado interesante. Bueno, pues vosotros podéis hacer un podcast de lo que os dé la gana dentro del mundo de la fotografía, de vuestras propias experiencias. Me viene a la mente el daily de... ¿Será posible que lo entrevistamos y es el number one de los number one? Murciaro, que ahora no me va a salir el nombre. ¡Ay, Dios! Emilcar, ¿vale? De Emilcar. Un programa diario donde, bueno, pues a lo mejor vosotros sois capaces de grabar un programa diario que no tiene que durar media hora, cuarenta minutos como este, sino un programa diario de varios minutos donde podéis explicar cómo es vuestra vida fotográfica. Pues si hoy has estado revelando unas fotos, si mañana te vas a comprar un software, si pasado te has apuntado, qué sé yo, lo que sea, ¿vale? Así que no descartéis la idea de hacer un podcast. David Gámez y yo publicamos un programa y está explicado en el libro también sobre cómo se graba un podcast y si tenéis dudas, por supuesto, nos podéis contactar y os explicamos con todo lujo de detalles el software que utilizamos y todo lo que necesitáis saber para poner vuestro podcast en funcionamiento. Bueno, ¿cómo más puedes promocionarte? Pues con tu conocimiento. La generación de contenido hemos hablado de podcast, hemos hablado de YouTube, puedes generar artículos en prensa escrita o no, o ni siquiera en prensa, en tu propia página web, ¿no? Esos PDFs que yo tanta alusión hago a ellos, pues puedes escribir un artículo, se me ocurre, pues imagínate que tú vives en Alicante, cerca de las Salinas, que hay en Torrevieja que en agosto tienen unos colores magníficos, pues puedes escribir un artículo extenso con fotografías y eso se puede hacer viral, pero claro, realmente tienes que escribir algo bueno, a poder ser que no tocar temas que no estén publicados, que sea algo novedoso y eso te lo va a dar la experiencia, haber estado allí y fotografiar, ¿no? Entonces piensa, ¿tú de qué sabes? ¿De qué puedes hablar con conocimiento de causa? ¿Sobre qué tema podrías formar e instruir a otros fotógrafos? Vale, pues ahora cúrate un artículo, pero bien, si necesitas fotos se hacen las fotos, si necesitas ayuda de un corrector, lo que sea, pero genera contenido de calidad, ¿vale? Y eso, pues como digo, luego puedes hacer un PDF que te sirve de Lead Magnet, puedes hacer un e-book que podrías distribuir gratuitamente también a propósito de Lead Magnet, podrías hacerte tu pequeña revista o participar en otras revistas, quién sabe. El caso es que quien tiene información tiene poder y si tú tienes información y tienes conocimiento, pues ya estás un paso más cerca de captar la atención de tus potenciales clientes. Bien, importante para promocionarte también comunicarte con tus seguidores. Yo ahora hay una parte grande de las redes sociales que la tengo delegada, Esther, mi ATV, asistente técnico virtual, ¿vale? Yo suelo supervisar todo, pero ella va haciendo publicaciones pues de mis cursos, de mis directos, de todo lo que tengo. Ella tiene mi agenda, lo dialogamos, lo verbalizamos y lo va haciendo. Pero, sin embargo, no está en sus funciones responder a las personas. De eso me encargo yo, de generar comunidad, de entablar conversación, porque la gente quiere hablar conmigo. Entonces, Esther, me ayuda a la hora de programar publicaciones, diseñarlas, que queden bonitas, poner animaciones, música, eso que lleva un ratito, ¿vale? Que yo lo he hecho toda la vida yo, pero, bueno, ya no me apetece. Pero después, cuando la gente interacciona, pregunta, responde, hace lo que sea, ahí estoy yo, ¿vale? Ahí estoy yo, que soy el que da la cara y responde y, bueno, pues en definitiva, hablo con los seguidores. ¿Por qué? Lo primero, porque me gusta. Y lo segundo, no se nos olvide, porque son potenciales clientes. Y aparte es que las redes sociales muchas veces se convierten como en una familia, ¿no? Cuando te dedicas a esto, pues conoces a mucha gente y luego, en las actividades presenciales, en los cursos, en, que por cierto, el lunes que viene publico un podcast con toda mi formación, con el 80% de mis formaciones 2022, cuando ves a la gente, te dice, jo, Mario, pues es que te sigo en redes, te escucho en los podcasts, te veo en los webinars, pues vosotros podéis hacer lo mismo, generar un montón de contenido por distintas vías, porque al final, ese contenido puede atraer a vuestro público, ¿vale? Y, último, pero no menos importante, diferenciar entre un usuario, un seguidor y un cliente. Para mí, todas las personas son igual de importantes, somos personas por encima de clientes o de usuarios, ¿no? De seguidores, pero identificaréis pronto quién solamente es un seguidor, quién solamente te sigue, pregunta, y no te va a comprar nunca nada, o quién es tu cliente fiel que te va a comprar prácticamente todo, va a repetir informaciones, se va a ir contigo de viaje, te va a contratar tus servicios, etcétera, etcétera. Bueno, pues, tenéis que afinar el olfato para saber quién es quién, porque una vez que lo hagáis, sabrás con quién tienes que gastar más energía que con otro. Y esto, fíjate cómo es la cosa que yo mismo debería aplicármelo a mí, porque yo hablo con gente que sé perfectamente que no me van a comprar nada, pero sin embargo los atiendo bien, porque va en mi esencia, pero afinad, afinad el olfato para decir este es un potencial cliente, déjate ahí la piel, ¿vale? Y hazlo bien, y haz todo lo que tengas que hacer por satisfacer sus necesidades, ¿vale? Ojo, con los seguidores nunca sabe uno a ciencia cierta si finalmente será cliente o no, pero veréis cómo la experiencia os va a ir dando señales, ¿no? De decir, este sí, este no, este está aquí por preguntar, este va en serio, ¿vale? Pues familia, esto os puedo contar en esta cuarta entrega del monográfico Cómo vivir de la fotografía, os recuerdo, os recuerdo que si formáis parte de la academia con suscripción anual o de Lifetime, podéis descargar gratuitamente este libro, Cómo vivir de la fotografía o generar ingresos extra, donde aparte de todo esto que os digo, os cuento cómo implementar técnicas de venta, ¿vale? Y si no, pues en fotógrafonocturro.com arriba pone libros y en la descripción y en la descripción de este podcast también os dejo el enlace para que si os apetece os lo regaléis por reyes o se lo podáis regalar a una persona que creáis que le va a ser útil, que de verdad quiere emprender y que necesita, bueno, pues un poco unas ideas, una motivación, un acercamiento al autor, yo me ofrezco para hablar con quien sea y ver si, venga, a ver si entre todos somos capaces de poner las maquinarias a trabajar porque amigos míos la vida se vive una vez y hay que vivirla a tope y hay que aprender y hay que disfrutar y la fotografía para mí está siendo una herramienta estos años magnífica de aprendizaje, de disfrute, de conocer a gente. Ayer me mandó un mensaje mi amiga Alejandra desde Chile. Alejandra la conocí en los, hemos ido a Chile un par de veces a hacer cursos de fotografía, después estuvo conmigo en Cuba, después estuvo conmigo en Argentina, todo en viajes fotográficos organizados por mí. Ayer me mandó un mensaje a título personal para contarme una cosa suya, una alegría, que no contaré aquí porque no viene el cuento y me emocioné y se me cayó las lágrimas y le dije a mi mujer, digo, joder, cuántas cosas buenas me ha dado la fotografía y a cuánta gente he conocido. Pues amigos míos, se puede. Dicho esto, aquí os dejo este programa, espero que os haya gustado, cualquier duda, sugerencia, crítica, comentario, mario, arroba fotógrafonocturno.com Escribidme por las redes, escribidme el email, en fin, estoy abierto a lo que queráis. Por cierto, tengo pendiente grabar un podcast, el otro día mandé un correo y os decía, oye, ¿cuáles son tus proyectos para el año que viene? Ya he recibido respuestas y tengo correos realmente interesantes que os leeré próximamente, pero no quiero romper este ciclo, este monográfico de cómo vivir de la fotografía. Familia, espero que seáis felices, que tengáis muchísima salud y, por cierto, todo el mundo a la camita temprano hoy que vienen sus majestades los reyes magos. Aquellos que hayáis hecho fotos desenfocadas les traerán mucho carbón, así que espero que no seas uno de ellos. Un abrazo, buenas fotos y nos vemos el viernes. ¡Chao!